Música Hola que tal gente, aquí Damián nuevamente por ustedes Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y el día de hoy estamos de regreso con Timeline, así es gente, Timeline Último episodio, entre comillas Último episodio Al fin tenemos pantalla de título, por cierto El juego está terminado Y una vez que lo terminas queda así Todas estas cositas que aparecen Son pequeños spoilers pendientes Aunque yo creo que ya se habrán dado cuenta Que se nos quedaron varios pendientes De hecho les voy a mostrar aquí Que tenemos 4 de 15 reliquias El juego está terminado con 4 de 15 reliquias Con lo cual es totalmente rejugable Y aparte había dicho yo que iba a traer la versión Headloop Si es que la serie tiene apoyo Así que no mucho más gente Si es que de verdad quieren ver el Headloop Si es que de verdad les gustó Timeline Por favor denle un buen like Dejen un comentario, compartan este video Si eres nuevo y quieres ver más de Timeline Te invito a suscribirte y activar la campanita Para recibir notificaciones de cada video que subo Y en lo posible de los nuevos capítulos de Timeline Y no mucho más Los dejo ya con el episodio de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto me parece una verdadera locura La primera vez que lo vi quedé pero... Ha no nadado Es como que... Gatito pasó a otra dimensión Y nosotros lo seguimos Bueno, en realidad aparecimos aquí Y literalmente estamos en... Mirándonos a nosotros mismos Pero en otra dimensión No 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 A ver, que en teoría yo podría, ah no. What the fuck? ¿No puedo interrumpirme? ¿Vale? No, 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 pero... ¿Ahora no? Es como que se corrompe la realidad si es que me choco conmigo mismo. Pero qué locura. No, 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 no flipes robot. Esto está guapísimo. O sea que ahora va de intentar operación Skulled. Bah, está escrito aquí. Es que era un logro y aparece en pequeño acá abajito. Termina un desafío de reliquias. Operación Skulled. Deja el pasado, sea por el motivo que sea, tal y como está. No mates. Vale, va a ser otro de estos desafíos imposibles de resolver. La puerta es rosada. ¿Cuál es este mapa? ¿Cuál es este mapa? Este mapa es de los... What? Alto crossover. Esto se hace solo. Después se hace con el gato. Y ahora de nuevo con nosotros pero en la otra dimensión. What? Tiene pinta de que les gustó muchísimo este mapa. Con gatito podría cruzarme en verdad, ¿o no? Hola. Si me planto aquí, ¿qué? Que no voy a poder salir de aquí jamás. Oh, what? ¿Cómo? Tiene pinta de que tengo que seguir un poco a gatito. Espera, pero... Si toco al gato, me huya. Bueno, en teoría podría yo abrir la puerta. Ni siquiera me lo he juzgado por hacer eso. Me acabo de cruzar con el gato. Por Dios. ¿Qué? ¿Qué? El gato no me puede ver. Vale, abrimos. Perdón, ¿qué estoy haciendo? Abrimos. Nos quedamos. Morimos. Vale, está más difícil de lo que parece. Es un cuadro muy pequeño como para poder moverse. Delimita bastante los movimientos. Vamos a pensar en esto. Como una opción. Básicamente debiera ser esta la opción. Vale. A ver, en teoría esto sería un logro superado, ¿no? Si me dice que no... Si me dice que no mate. Que deje el pasado como está y que no mate. Que en realidad... Que en realidad... En el pasado yo tampoco tendría que haber matado. A lo mejor se refiere a eso. Y en ese caso esto sería un logro no superado. Porque yo ya maté en el pasado, así que... Igual hay una muerte. Sí, porque yo de ninguna manera tenía forma de matar aquí. No creo que sea un logro superado. Vale, esta etapa también la conozco. Esta es la primera etapa de la puerta 3. No era difícil. Pero visto lo visto. Pero visto lo visto acabo de morir. A la primera. Tengo que llegar a la puerta de allá. Esto va a estar. ¿Por qué me ve con eso? ¿Por qué me ve con eso? ¿Ahora? A ver Que en realidad podría Quedarme Quedarme, dije Joder Muévete Creo que lo hice demasiado milimétrico Vale, no me muevo de acá Y mato a este Y ahora Y ahora que cojones hago A ver, a ver, a ver, a ver Con cabeza por favor Damián Va a venir este a matarme Y lo mato Vale Y me muero Cambio si hago esto Ah Eh Ahí me van a ver, ¿verdad? Pero mátalo Por Dios Lo mato Algo Ahí no me va a detectar, ¿verdad? Vale, después yo vuelvo acá Y acá Por favor, dime que no me ve En teoría no me ve Pero cuando se dé la media vuelta, sí me va a ver A no ser Que yo vaya aquí Después aquí Después aquí No, ahí estoy muerto Vale Al fin Uff, 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 uff Vale Tampoco estaba tan difícil Eran muchas vueltas, ¿no? Es que esa no era difícil Solo que era muy... Bueno, así mismo Muchas vueltas Esta la conozco Sí, 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 sí Esto también es de la sencilla Me acuerdo que lo primero que hice fue correr a la luz blanca En teoría ya me puedo ir Porque Ey, espera Aquí el gato maullaba No me jodas Tengo que hacer yo maullar al gato No No Ahora What? ¿Puedo ya? Es que no voy a llegar Hay que esperar a que pase el primero Va a ser prácticamente lo mismo Oh my gosh Hay que esperar a que pasen los dos Entonces No, porque se queda de punto fijo ahí What the fuck Querer a ver qué cojones con esto Vale Creo que ya lo tengo Cuando este dobla Vamos acá Alcanzaré Ah, pero Dime que alcanzo Antes de que mire El gato se va por ahí Ahora ya, ¿no? Vale Vale, vale, vale Tampoco era tan complejo Había que ver eso Que no lo había visto Y nada más Nada de símbolos Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Gatito simplemente Puerta de gatito Me sigue recordando a lo mismo Dark El final de Dark Caminar Caminar hacia una puerta gigante Donde solamente se ve Luz Al final Y lo de no entender El contexto De lo que iba al juego También Me recuerda un poco a Dark Un poco mucho Esta es la primera vez Que conocimos a gatito Nunca existió Gatito Sii Que guapo Que guapo Oh Oh Como Como What What En serio Como Como ¿Qué pasa? Qué guapa manera de presentar los créditos Oh, qué guapa manera de presentar los créditos Sí, 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 sí Entonces Gatito, bueno, tenía pinta Desde que lo conocimos Hasta el final De que era una suerte de guía En realidad no... Se supone que no existe entonces Es como un guía espiritual Que nos condujo... Se podría decir hacia la salida hasta escapar Pero en realidad es como que estamos repitiendo Es como un loop interminable Eso es lo que no termina de cuadrarme Esa puerta roja, por Dios La más terrible de todas Vamos a contemplar de mientras Con los créditos la belleza de mirar Lo de las puertas Tenía ganas de verlo así en realidad De corrida ¡Gracias! 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 Y es cuando nuestro gatito se pone luminoso, se ilumina. ¿Habrá algo más para finalizar? Bastante guapa se ve la secuencia completa, hay que decirlo. Deja esa sensación como de melancolía al final, un personaje que no sabe cómo empezó donde empezó, ni por qué está donde está, y al final de cuentas consigue un gatito, lo pierde. Es como raro. ¿Qué? ¿Puedo destruirlo? ¿Reconstruirlo? ¿Puedo destruirlo? Buen cariño. ¿Qué pasa? Extremando recursos Intentando reconstruir a Gatito al final Vale Parece ser que era Que era o que Gatito viviera O que derechamente Se convirtiera en esta puerta Momento sad Que era la que n'estetara Que era la calle Que era la calle Como si se convirtiera en esta puerta No, no, no No, no No, no 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 Imagino que esto ya es el final Por los créditos y todo Pero que guapo que hayan puesto algo después de los créditos Me gusta De hecho el final es bastante bonito Como esté vivo gatito No alcancé a leer el logro Y bueno gente visto lo visto lo vamos a dejar hasta aquí un episodio bastante cortito Y debo decir bastante más sencillo Que el resto Lo que dije al principio de este capítulo Esto que aparece aquí son pendientes Reliquias que faltaron por sacar y todo eso Y lo otro que dije al principio del capítulo Tiene que ver con la versión Headloop Y es que Bueno me meto a este Cada capítulo tiene una versión re jugable en modo Difícil Bueno estaba puesta de hecho Estos son los capítulos Perdón Los episodios del capítulo 1 Y la versión Headloop Del capítulo 1 Cuenta con 5 puzles Que básicamente son puzles de dificultad Por decirlo así Extrema El DLC Se llama Headloop Por si acaso Y Lo había dicho Lo dije al principio también De la serie Y lo dije ahora al principio de este capítulo Si es que veo que la serie tiene muchísimo apoyo No digo cuándo Pero estaré trayendo nuevamente todos los capítulos Pero en su versión Headloop Y en lo posible Conseguiremos las 15 reliquias Ojalá Pero eso Básicamente si es que la serie tiene bastante apoyo Porque de verdad que te come mucho tiempo resolverlo Parece sencillo Los capítulos quedan bastante más cortos De hecho el capítulo número 3 Que para mi fue el más tortuoso Lo dije también en su momento Estuve prácticamente 2 horas y media 2 horas 40 Intentando resolver Un capítulo que tiene Cuánto episodio va a ver Veámoslo Es que quiero ser Muy Quiero ser muy sincero 8 Y este no sé por qué estará bloqueado Curiosamente Bueno De hecho debe ser el capítulo 1 De los capítulos más largos Con 8 episodios Con 8 puzzles Ah no pero perdón Esta es la versión Headloop 17 Si Es de los más largos el capítulo 3 Y de los más difíciles de resolver además Así que eso Si es que tengo mucho apoyo En estos videos Estaré trayendo la versión Headloop Y en lo posible la versión con todas las reliquias Así que tendríamos nuevos capítulos de Timeline Para eso necesito que por favor Le regalen un buen like A la serie A cada capítulo Si es que eres nuevo Si es que eres nuevo en este canal Ya sabes siempre te invito a suscribirte Dándote antes la bienvenida Y bueno No mucho más Del juego en sí Simplemente decir que me pareció Un desafío Ya con eso Cumple bastante Es un juego que está muy barato En Steam Ya ni siquiera recuerdo cuánto me costó Pero me costó baratísimo Para todas las horas de juego que puede dar Y que es absolutamente rejugable Vale totalmente la pena Y la historia Bueno La historia me deja ahí como ese pequeño No sé Algo parecido a lo de Dark Salvo que esto Igual desemboca en algo más concreto Lo del final Pareciera ser que Que da a entender de que la niña Desde el principio estuvo como en un sueño Pero al despertar igual ve que hay un guardia Con una porra Que entra a su habitación O sea Que es básicamente Algo que Que bueno Comúnmente nos pasa igual a nosotros Que en un sueño Metemos parte de nuestra realidad Algo Algo similar Tiene pinta de que va El final del juego Bueno La historia en sí quiero decir Y en eso desemboca el final del juego A que en realidad la niña estaba soñando todo esto Este mundo medio extraño Bastante extraño en realidad En el que ella tiene poderes En el que aparece un gato Que es como su guía Hacia escapar Pero en realidad cuando despierta No ha escapado O sea Está en el mismo lugar Donde aparecimos al principio Salvo que en la realidad física Por decirlo así Y bueno No mucho más después de esta explicación Un poco extraña Y bueno Necesitaba decirlo porque Me había quedado con eso en la mente No mucho más Yo por mi parte Me despido Se me cuida muchísimo Por favor Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!